Buenas noches Ahora ni mi chica del barrio Sabe, sabecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sique, reque, pa Sique, reque, pa Sique, reque, pa Dice que yo hice novelas de Boise Sique, reque, pa Sique, reque, pa Sique, reque, pa Y que venga ya Paña, 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 pa Y el famoso Sique, reque, pa Sique, reque, pa Sique, reque, pa Pa, pa, pa Paña Sique, reque, pa Dice que yo hice novelas de Boise Esa noche Cuando me ponen yo caso Al tercer dos sonidos Y siempre con la paria Dice Chuponcito La querido de la noche, la hermosa Eli, la chica del momento, para Benito Milón, para César, y los brotes de Irlanda, para el complejo de los toques y huevas, con el magrito, para Terri y Obis, y escenar el desamor, con el hermoso mariferoz, carmenita, y las millas de cristal, y de millones de gallines, y el seco Puebla, para Maite, para los mozones, y el apóstolcito, para el cuero maldito, que era casito, el guapo poco, y todos los que pasaron, y sal, para el niño que lo olvido, Mario y Buñol, para Primo y Chico, que será mozón, José, los de noche de pensada, para niños, amigos, Chester, y el Mickey, Ramírez Oslo, y el famoso, Paña, 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 y el famoso, Sígueme en guitar, sígueme en guitar, sígueme en guitar, y que venga, que venga la chica del barrio, besos, 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 ¡chao! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!